aquí tenemos el samsung galaxy s 24 ultra hoy han lanzado samsung su nuevo e iphone como yo le voy a decir yo no le han llamado de esa manera de la galaxy ai este teléfono tiene como diferencia de sus versiones anteriores la función de inteligencia artificial si vemos por ejemplo y comparamos un poquito con mi samsung galaxy s 23 vamos a quitarle el cover incluso por aquí si lo comparamos vemos que a simple vista son los mismos teléfonos sin embargo en verdad no lo son incluso el cover de este no le funciona al samsung galaxy s 24 y vamos a comenzar por el diseño simplemente vemos que a nivel de peso se siente de manera inmediata que el galaxy s 24 ultra pesa mucho menos y es que está hecho de titanio y hace que pese muchísimo menos y sea mucho más fuerte incluso el diseño cambia ligeramente le puedo decir que éste como tiene un acabado más glossy de este lado y éste lo tiene un poquito vamos a decir más mate bueno a pesar de ser mate este como que se siente un poquito más resbaladizo incluso en la parte de abajo pudiéramos decir que la parte del s pen ha cambiado incluso también la bocina vemos también la forma de vamos a decir de las orillas que ya son menos redondeadas y es que este galaxy s 24 ultra ya viene con una pantalla totalmente plana al contrario del s 23 que tiene una ligera curva el cover que tenía mi s 23 y cuando lo quiero colocar no cabe señores para que digan que se parecen son exactamente iguales fíjense que no aquí podemos ver incluso la cámara como no puede no puede entrar no va no no podemos ni siquiera mira en la parte de arriba podríamos decir que es igual pero ya ya cuando queremos intentar colocarlo de manera no funciona revisemos las características de inteligencia artificial que tiene este dispositivo ahora samsung ha hecho una alianza con google que se llama circle search y aquí que podemos hacer pues cualquier cosa que nosotros estemos mirando vamos a hacer un ejemplo rápido es que podemos hacer una búsqueda simplemente con tocar el botón home aquí lo vemos hacemos un subrayado rápido y él lo va a buscar señores yo le quiero decir que estamos miren estamos miren si se fijan estamos 26 pisos hacia arriba y a esa distancia el dispositivo puede identificar que tenemos en la imagen subrayar lo y de inmediato él lo va a buscar en internet y esto no se queda aquí tan sencillo como eso sino que también puedes hacer llamadas y él lo va a traducir en tiempo real aquí estamos haciendo una prueba de la traducción en tiempo real yo hablo español ella habla coreano así que no nos entendemos pero si lo hacemos a través del dispositivo creo que tenemos una muy muy buena conversación hola gracias por ayudarme a traducir en este video no 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 es oh gracias más por venir por favor usen muchas otras traducciones no 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 es oh gracias más por venir por favor usen muchas otras traducciones y tan sencillamente como eso no tengo barreras ya no tengo que aprender ocho idiomas y es muy fácil utilizando la inteligencia artificial del saturn galaxy s 24 la inteligencia artificial también en este dispositivo podemos buscar información en internet y con un texto podemos si es muy largo resumirlo podemos incluso darle formatos diferente y también podemos traducirlo al idioma que nosotros querramos cuando hablamos de imágenes el samsung galaxy s 24 puede identificar con inteligencia artificial lo que hay y tú puedes jugar con todo lo que tiene aquí vamos a editarla y aquí mismo ya podemos ver el logo de inteligencia artificial o de hay él acaba de examinar la imagen me dice que pulse o trace una línea voy a pulsar en esta botella de agua dice aquí que la identificó entonces qué puedo hacer agarrarla llevármela hacia otro lugar y puedo incluso ponerla más grande vamos a hacer esta primera prueba y vamos a decirle que genere la imagen tan sencillamente como eso ya acabamos de crear en vez de una botella un botellón de agua voy a volver a hacer exactamente lo mismo pero a eliminar el objeto lo acabo de pulsar y lo que quiero es pues eliminarlo vamos a agarrar aquí a ver si lo identifica lo agarro lo identifica y lo voy a borrar aquí ahora me queda un espacio en blanco y que debo hacer pues generar a ver que me va a realizar la inteligencia artificial aquí ya vemos cómo eliminó la botella y parece que hizo un trabajo interesante otra de las características importantes es que este dispositivo ha hecho un partnership una asociación con instagram y snapchat y es el primer dispositivo que soporta hdr para la plataforma de instagram o sea que viene preparado para las redes sociales ahora todo esto lo vamos a poner en práctica realmente cuando le hagamos el full review tienes más preguntas del samsung galaxy s 24 dejar aquí en los comentarios y estamos para servirte nos vemos en el próximo vídeo